Las vacaciones en una autocaravana significan libertad e independencia, con las soluciones de confort de Webasto. Los verdaderos caravanistas quieren disfrutar el confort incluso en épocas de más frío y en cualquier lugar. Un calefactor de aire Airtop de Webasto es la solución perfecta para su calefacción. El calefactor convence por su fácil manejo y puede ser instalado incluso en caravanas pequeñas gracias a sus reducidas dimensiones. Los calefactores Webasto toman el combustible directamente del depósito del propio vehículo. El aire caliente de la calefacción se distribuye hacia el interior del vehículo por medio de las salidas de aire. Rápidamente se consigue la temperatura deseada en el interior, la cual se mantiene constante. El sensor de alta montaña integrado en los modelos Airtop Evo asegura el funcionamiento óptimo de la calefacción hasta una altura de 2.200 metros. Cocine seguro sin tener una llama viva en el interior con la vitrocerámica Webasto Diesel Cuca. Una placa es para cocinar y la otra para calentar o mantener la comida caliente. Fácil de usar, elegante diseño y dimensiones compactas. Otra ventaja de la vitrocerámica Diesel, es muy fácil de limpiar. Bienvenidos a una autocaravana climatizada, independientemente si hace mucho frío en la calle. El sistema integrado de calefacción y agua caliente Webasto Dual Top regula automáticamente la potencia hasta alcanzar rápidamente la temperatura deseada en el interior, manteniendo constantemente un ambiente confortable y acogedor. Utilizando el combustible del depósito del propio vehículo, este sistema integrado aporta el calor necesario para calentar el interior y el agua caliente de la autocaravana. El Dual Top puede ser instalado debajo del chasis del vehículo, permitiendo un mayor espacio interior. Con Webasto Dual Top disfrutará de un clima agradable dentro del vehículo, así como de agua caliente. La caldera de agua de 11 litros está protegida contra las heladas con un modo anticongelación. Olvídese de las bombonas de gas. Con las calefacciones Diesel Webasto necesitarás solamente una única fuente de combustible. Esto se traduce en un mayor espacio interior, menos peso y ningún adaptador de bombonas de gas. El Webasto Thermo Top C Autocaravan es la calefacción auxiliar perfecta para autocaravanas completamente equipadas. Con una calefacción de serie, a menudo el puesto del conductor se mantiene demasiado frío. El motivo, el calor se disipa a través de la superficie del parabrisas delantero. Gracias a Webasto, este problema ya tiene solución. El Thermo Top C Autocaravan se integra en el circuito de refrigeración del vehículo, proporcionando aire caliente hacia el parabrisas frontal a través de las salidas de aire en el salpicadero. Con una pulsación, el Thermo Top C Autocaravan no sólo calienta el área del conductor, sino que también precalienta el motor al mismo tiempo. Así se consigue un arranque del motor más limpio y eficiente incluso en los días más fríos. Con su amplia gama de productos, Webasto ofrece soluciones de confort para cualquier tipo de vehículo, convirtiéndose en su compañero ideal para disfrutar de unas vacaciones confortables. Webasto. Feel the Drive.